Un rastrero perdió el control y chocó contra un cerco perimetral en el sector carretero de la aldea de Campana, en Puerto Cortés. Así nos lo informó el propietario de la vivienda, José Antonio Ramos Hernández. Únicamente lo que hubieron fueron daños materiales, pero pobrecito el muchacho, gracias al señor, ellos no desean hacer todas las cosas, pero como la verdad, por las cosas del destino, pues así suceden. Pero gracias al señor, pues a él no le pasó más nada, solamente la rata fue la buena que quedó de una vez por todas destruida. Gracias al señor, que es un cerco que no es cualquier cerco, porque ese cerco está capacitado para cualquier golpe, porque ahí se puede ver, pero a la verdad, gracias al señor, pues al muchacho no le pasó nada, pues, ¿verdad? ¿Usted es dueño de la propiedad? Sí, 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 somos dueños de la propiedad nosotros, sí. Gracias a Dios que el cerco es grueso, si no... Si no, pues, a saber, pobrecito el muchacho, se hubiera matado él y me hubiera matado también las familias allí, porque es un apartamento lo que tenemos allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!